Hola, soy Carla. Hoy te voy a mostrar una aplicación que va a revolucionar los escritorios de Microsoft Windows. 10. Bueno, realmente no, pero una vez tengas esta maravilla que te voy a mostrar, no podrás vivir sin ella. Una relación de amor indeterminada. ¿Indeterminada? Me voy a presentar a Ninite. Con Ninite podrás instalar y actualizar tus programas favoritos con un solo clic. Algo muy indispensable para usuarios vagos. ¿Y que si eres una persona vaga? Ninite es un pequeño gestor de aplicaciones. Ninite te va a ofrecer un gran buffet de varias posibilidades. Entonces tú escogerás aquellas aplicaciones que te resulten más apetitosas. Primero abriremos nuestro navegador web favorito para empezar a surfear por el inmenso mar de internet. Entonces buscaremos Ninite en el buscador que utilicemos, ya sea Google, Bing o el buscador del pato. Entonces por arte de magia nos aparecerá este enlace. Haremos clic en él y acabaremos, desembarcaremos esta página. Esta página web es la de Ninite. Aquí tenemos una pequeña introducción de lo que hace Ninite y a continuación todas las aplicaciones que podremos instalar de manera super mega rápida. No es que haya demasiadas aplicaciones, pero las que hay estoy segurísima que más de una te suena y más de una la utilizas. Así que puede que te resulte útil o puede que no. Si no conoces ninguna de las aplicaciones que te voy a mostrar aquí en pantalla es porque no las usas y quizás deberías usarlas porque son de gran utilidad. Entonces nosotros aquí empezaremos a seleccionar las aplicaciones que nos gustan. Por ejemplo, podemos instalar los tres novedores web famosas, Chrome, Opera y Firefox. Incluso podemos instalar Zoom, sabéis que es muy popular. Podéis instalar Building, Skype o Tundervid, por ejemplo. Yo voy a instalar solo Tundervid, que es un cliente de correo fantástico. Para mí Tundervid es un problema. Luego tenemos otras que no nos pueden faltar en nuestra instalación de Windows. Por ejemplo, VLC, Audacity o incluso Handbrake para hacer conversión en formatos de vídeo. También podemos instalar Java, tal como podéis ver aquí. Y podéis instalar otros frameworks, bueno, Runtimes lo llama. Podemos instalar Cryptra, Esther, Begin. Incluso podemos instalar otras aplicaciones que utilizo tanto, o no las utilizo tanto. Podemos instalar LibreOffice, incluso OpenOffice. Luego, como veis, pues hay muchísimas utilidades. Y es que sería lo que más de una de estas utilidades las utilizas, o al menos las has utilizado alguna. Como veis, no hay muchas, pero hay más también. Entonces, una vez hayamos seleccionado los platos que queramos en nuestro buffet libre, podemos preceder. Entonces, es tan sencillo como ir al segundo paso y hacer clic en este botón enorme que dice Get Your Mi. Entonces, aquí se nos va a descargar Minite, el instalador de aplicaciones. Estaría bien que con el tiempo se incluyeran más aplicaciones, como por ejemplo el launcher de Minecraft. ¿Quién no juega a Minecraft en estos días? ¿Por qué te miras así? Es verdad. ¿Quién no juega a Minecraft? Este instalador que se nos ha descargado, llamado Minite, con este icono tan bonito, para nosotros será muy importante. Será nuestro gran amigo que nos va a acompañar siempre. Y ahora veremos el por qué. Porque primero, si lo ejecutamos, aparecerá esto. Esto que estáis viendo es vuestro instalador personalizado con los programas que hayáis escogido. El instalador no tiene ningún misterio, simplemente irá instalando aquellas aplicaciones que hayamos. Como veis, no tenemos que hacer nada porque, como veis, en la lista va descargando e instalando todos los paquetes que hayamos, aplicaciones que hemos seleccionado. Lo único que tendrás que hacer ahora es tomarte un cafetito bien calentito o un refresco mientras esperas a que acabe este proceso. Todas vuestras aplicaciones irán apareciendo en el menú de inicio por arte de magia. It's magic. Y ahora este fichero simplemente os lo guardáis en algún lugar, por ejemplo, en mis documentos. Y cada vez que queráis actualizar todas esas aplicaciones que habéis instalado, pues ejecutáis otra vez este instalador. Así podéis mantener las aplicaciones actualizadas de una manera bastante sencilla. Ahora que tengo todas mis aplicaciones instaladas, soy una persona feliz.